¿Qué tal amigos de Playmakers México? Yo soy Tatiana Briseño y estoy muy contenta porque hoy, después de 214 días en los que no tuvimos NFL, al fin regresa la temporada regular. Les recordamos que el kick-off es en punto de las 7.30 de la noche entre los actuales campeones del Super Bowl, los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Jefes de Kansas City. Por acá les dejamos algunas estadísticas sobre ambos equipos. La última vez que Jefes y Patriotas se enfrentaron fue el 29 de septiembre del 2014, siendo los de Kansas City los vencedores con un contundente marcador de 41-14. Los Patriotas están liderados por su legendario mariscal Tom Brady, que ya suma 208 juegos ganados, siendo este un récord de la NFL. Por su parte, Alexis Meele, corebag de los Jefes, fue líder en 2016 con 3.502 yardas. Ambos equipos fueron de los mejores de la conferencia americana la campaña pasada, así que sin duda veremos un partido interesante en el Gillette Stadium.